Terminator pasó por Ecopetrol. El gobierno Petro logró que en Ecopetrol haya hoy más ideología que tecnología, como pasó en PBS. Columna de opinión de Marisa Berrueda para el Tío. No es que la rebaja de la calificación de JP Morgan a las acciones de Ecopetrol nos hubiera tomado por sorpresa. Antes no había hecho Morgan Stanley. JP situó el retorno de la acción por debajo de su índice de referencia y de rendimiento en el sector, lo cual disminuye su atractivo para los inversiones. ¿Y qué razones adubó? Un desafiante entorno operativo en Colombia, un ambiente geopolítico turbio y la injerencia política en la empresa. ¿A qué horas nuestra valiosa y estable Ecopetrol terminó pareciéndose tanto a la politizada y arrasada PBS de Venezuela? Básicamente por distintos caminos estamos cometiendo errores parecidos. Nuestra desventaja es que tenemos reservas petroleras para 6 años y Venezuela para 200. Quizás la diferencia está en que a PBS se la robó el régimen, poniéndola a repartir alimentos y subsidios, despidiendo a sus mejores técnicos y escondiendo sus activos en el exterior. En Ecopetrol se han despedido magníficos técnicos también para nombrar en su reemplazo petristas, pero hasta ahora la salvaba su gobierno corporativo, al que, como el Banco de la República, el presidente de turno no se atrevió a atacar, aunque asignada a varios de sus miembros, hasta que sí se atrevió. Se nombró en la presidencia al gerente de su campaña, envuelto en múltiples interrogantes, así como su compañero permanente, envuelto en negocio. Lado D, Club de Construcciones Empresariales Sanas, indicó que el gobierno no debería estar representado en la junta. Se designó como presidente en la misma a Carlos Gustavo Kahn, por seniority. Kahn no llevaba ni 24 horas cuando unté al secretario general del Ministerio de Hacienda le dijo que tenía que irse y que la orden venía de arriba. En adelante, las decisiones de Ecopetrol comenzaron a tomarse desde la casa de Nariño. Petro, en el entretanto, empezó a inflayarse en su política de transición energética. Prohibió nuevas exploraciones de combustibles fósiles y hasta se anunció la firma de contratos ya convenidos que le habrían traído grandes beneficios a Ecopetrol, como el que estaba a punto de firmarse al día siguiente con la OXI, y que había sido aprobado por la junta directiva para adquirir una parte de los activos de Crow Road y hacer placking en Estados Unidos. Cuatro miembros dejaron por escrito su protesta, dos de ellos, Echavaría y Zuneta, renunciaron. Ese día, la junta, que ya venía siendo interceptada en sus decisiones desde el Palacio, dejó de ser junta. Y el gobierno corporativo de Ecopetrol se acabó. Advierte que podría no demorar en reunirse en la SED, Youth Securities and Exchange Commission, y hasta impidiendo que Ecopetrol siga cotizando en la bolsa de Nueva York, considerando que con lo de la OXI los accionistas sufrieron grave interior patrimonial. Ojalá no se llegue a ese extremo. Pero lo cierto es que el gobierno Petro logró que en Ecopetrol haya hoy más ideología que tecnología, como pasó en PDVS. Pocos colombianos aún no creen en que la transición de energías posibles hacia fuentes sostenibles es inevitable. Con lo que no contamos es que con este presidente no habría la transición adecuada, porque todo lo hace impulsivamente, por su admisión de ubicarse como líder mundial del cambio climático. El poterito de Colombia que gobierna le quedó pequeño. Recordemos que nuestra producción de gas invernadero es de 0,6%. A nadie del mercado internacional debe importar mayormente el deterioro de Ecopetrol. A comienzos del gobierno su opción en la bolsa de Nueva York costaba 16,9 dólares. Hoy vale 8,9 dólares. O sea que en los dos años de Petro ha perdido 47% de su valor. Terminator, tal cual. Pero es que además de la necesaria misión de subir el precio de la gasolina y la muy difícil de la CPM para que se acerque al valor internacional, Petro se opone a la exploración, explotación y exportación de hidrocarburos. La transición requiere plata y gradualidad. Los recursos se han reducido mucho incluso con la ilusión de explotaciones. Uno de cuyos pozos la Ministra de Ambiente paró porque no se currase el impacto sobre los cetazos. O la que frenó un juez en el Pozo Vasípero Uchuba 2, a 35 kilómetros de la costa, donde no vivió la comunidad porque esta no había sido respetada. El resultado de tanta locurita es que está confirmado que el gas que producimos no alcanzará el año entrante y que para que no haya desabastecimiento habrá que importar lo que nos hace falta. Todavía no es claro si tenemos nuestra estructura para él, lo que es seguro es que el gas se pondrá por las nubes. Y si los embalses siguen bajitos y poco además de racionamiento de agua, de luz, con peligro de llegar a apagones, mejor no olviden aquella inflamación que dicen, apague y vámonos, porque nada habrá ya que apagar. Música 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 Música